hola amigos youtube bienvenidos una vez más a este canal de Kondeshiki el día de hoy voy a hacer mi primera reacción voy a reaccionar a lo que es el trailer oficial de minecraft 1.16 el nether update yo sé que ya tiene que hace un mes que salió este trailer y hace un mes que salió también en la expansión pero no había tenido tiempo espero que les guste si les agrada mucho por favor tengo pide que pongas un like para saber si yo voy a seguir haciendo reacciones a otras cosas si les gustan este tipo de vídeos y bueno vamos a iniciar aquí estamos en youtube con lo que es el vídeo dura un minuto 23 segundos este vemos alex y a steve que encuentran una de estas nuevas estructuras de los portales rotos donde comúnmente hay un poco de lava oro y un cofre con con cosas de oro perdón entonces vamos a empezar lo que reparan el portal lo entienden y se adentran al nether y buenos jugadores de minecraft llegan desnudos hasta el enderman ahí están los pigles o de arroz y ya ok ya van con hierro y con sus juguitos ok ya pudieron pasar más allá y una emboscada de pigles ok crean un de estos nuevos sistemas de para reaparecer no pueden venir un intercambio carne pudrida ¿no? oro oh yeah oh yeah un adiós un poquito más allá se lo come ok ok se hacen armaduras de nethering y bueno prácticamente ese es todo el vídeo ahora vamos a ver cosas o detalles ahí un poco vamos a ir deteniendo un poco el vídeo vamos a empezar ok el minecraft se ve muy minecraft tipo bell rock o con algún tipo de shaders no se ve con el pack de texturas normal es decir las hojas no no son hojas sino simplemente son cubos verdes en los árboles empezando por ahí la verdad es que yo no he jugado mucho el bell rock no sé si así sea ok aquí podemos ver los nuevos mods que caminan sobre la lava no yo no me había percatado de eso ahorita ya los ya los puedo ver ahí encontramos los dos primeros dos los biomas el verde y el rojo que son como los más este notorios a ver esta animación del enderman chicos me gusta mucho me gustaría que la animación del enderman fuera así yo siempre lo sé así pero así vean cómo camina vamos a verlo otra vez una vez más como como va caminando ok se mueren de un flechazo que es muy extraño pero bueno aquí hay algo bastante extraño hay un horno están picando las nuevas menas del nether de oro donde te dan pepitas de oro no sé para qué quieren el horno y si a ustedes saben para qué se requiere el horno nuestro dígame tal vez yo estoy completamente confundido aquí pero bueno aquí hay un montón de barras de oro estoy consciente que están haciendo arras dos pero porque un horno estas menas no necesitan fundirse para convertirse en barras de oro ahora aquí tienen su casa su nueva casa con la madera de los árboles del nether vean aquí el gas ataca directamente a uno de ellos y le regresa su jueguito así esto no me gusta como diablos pasamos del nether a una mancha en medio de una rabín o sea porque no terminaron el trailer con el nether con algo del nether no una fortaleza o algo otra cosa tiene que terminar necesariamente si un zombi expulsado con un mancar con una tdt tenemos aquí una mesa de crafteo un horno funcionando aquí de un diamante que si me preguntan a mí creo que está mal puesto el diamante porque no está en la capa 13 al estar mucho más arriba de la capa 13 y ya alguien pasó por aquí porque hay antorchas y las antorchas en las manchas no salen alrededor sino para dentro de la mancha y bueno chicos eso va a ser todo espero que este vídeo te haya gustado y bueno recuerda que yo soy shinji y nos estamos viendo pronto